Pues desde Renal nos pidieron una campaña para lanzar el nuevo Twingo a Ogilvy y teníamos la oportunidad de ir al salón del automóvil donde era presentado el nuevo Twingo. Entonces el público objetivo al que nos dijimos es gente joven y el elemento esencial de comunicación era el móvil. Entonces toda la estrategia estaba basada en el móvil y nuestro objetivo era captar datos para luego bombardearles con nuestra campaña y conseguir ventas. En ese escenario lo que tenemos es que tenemos una oportunidad enorme de desarrollar en multitud de formatos y de acciones en marketing hoy que hicieron al teléfono el verdadero protagonista de la campaña de comunicación. En primer lugar con el tipo de público aquí era la edición de la campaña donde el móvil ha encajado muy bien en las diversas acciones. Y en segundo lugar con el propio entorno de la campaña tanto creativo como de ejecución, entre todos muy desenfavados, con una presencia muy fuerte de eventos gráficos, de cómic, etc. y desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista también de captación de datos diseñamos todas las acciones de marketing móvil que tuvieran cierta continuidad con la comunicación que se estaba haciendo en televisión y en el resto de medios con toda esa imagen en torno al cómic y a ese cliente de campaña de 99% seguido. En primer lugar una cosa que nos pareció que podía tener bastante gancho fue crear un juego para móvil específico pero utilizando el mismo grafismo y prácticamente el mismo argumento de la historia del mismo. El usuario se podía descargar el juego por SMS por multitud, era un juego por supuesto gratuito donde tenía que superar una serie de obstáculos y cuando acababa el juego tenía un teléfono en el que podía dejar sus datos, entrar a participar en un sorteo y además ver un poco su ratio de interés desde el punto de vista de la adquisición del coche, una llamada interactiva en el que el usuario interactuaba también con las teclas del teléfono. Teníamos un juego, habíamos utilizado la voz, el SMS, pero nos quedaba un formato más y que además daba mucho juego también y al que queríamos dar continuidad. Para captar datos en las ferias del automóvil lo que se ideó fue un sistema bastante divertido donde el usuario que se acercaba al stand se le hacía una foto con un móvil, se enviaba a un servidor que le aplicaba un filtro especial en tiempo real y esa foto del usuario la transformaba en una especie de caricatura cómic y se la enviábamos al usuario en tiempo real al teléfono móvil. De esa forma seguíamos el game de la campaña del 99% serio donde además seguíamos también con la línea creativa en torno al cómic y encima conseguíamos sorprender al usuario y de esta forma además obtener su número de teléfono para posteriormente hacerle comunicaciones y seguir construyendo la relación. La idea nos gustó mucho cuando nos la propusieron porque queríamos hacer que a nuestra gente joven con un coche tecnológicamente bien avanzado y luego los resultados han sido, creemos, muy satisfactores ya que miles de descargas se hicieron del juego y demás. Yo creo que es un campo que hay que seguir trabajando porque no lo está, por supuesto, convencido trabajar a las nuevas tecnologías o sobre todo la televisión. Yo creo que los resultados de la campaña son excepcionales pero en dos aspectos. En primer lugar a nivel cuantitativo hubo miles de descargas, hubo muchísima gente que participó en la promoción de la foto, del cómic, se consiguió una base de datos cualificada, la gente interactuó uno a uno. Yo creo que también esta campaña nos da una lección desde el punto de vista cualitativo, de demostrarnos el poder del móvil, tanto como el evento de interacción de uno a uno con el consumidor, de las inmensas, inmensas posibilidades que tiene para dar a conocer un producto con muchas frías, desde un juego hasta un MMS. Y sobre todo yo creo también lo fácil que es integrar al móvil con las líneas creativas de una campaña mucho más grande, mucho más convencional. Como teniendo entidad propia, sin renunciar a sus propias condiciones y todas sus posibilidades, al mismo tiempo generamos esa creatividad para darle continuidad a la línea del cómic y a la línea del moderno del concepto.